¡Aleluya! 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 No antigo testamento No antigo testamento, nós temos Alguns exemplos de arrivamento da revelação A mire nos diz que Salomão foi o substituto de seu pai da vida para poder ter o tempo de adoração ao Senhor Escute isso, o tempo foi herpido para adorar ao Senhor E a mire nos diz no y ah 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 y 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